...por la salida... ...y ya abren las compuertas y están en carrera el Patriota B domina en los primeros 100 metros medio cuerpo en la delantera para el segundo lugar, están luchando Dr. Fox y Trolly Frisky en los primeros 300 metros de carrera el Patriota B un cuerpo al frente Trolly Frisky adelanta afuera en el segundo y se coloca medio a uno en el tercero Dr. Fox a uno en el cuarto están luchando Black Giant y a la parte de afuera Weekend Winner doblando la primera curva Dr. Fox adentro pasa al frente por medio cuerpo el Patriota B al segundo lugar a uno Black Giant al tercero a medio en el cuarto Trolly Frisky cuerpo y medio más atrás en pelea Kyle Moravie, Crustáceo, Miracle Painting y también Weekend Winner último a unos 7 cuerpos se ha quedado Fifth Edition allá se lastimó el ejemplar Kyle Moravie mientras tanto cuando van al poste de los 800 Dr. Fox cabeza al frente el Patriota B le ataca afuera adentro Black Giant con Miracle Painting bien afuera Trolly Frisky están faltando ahora 600 metros para el final Dr. Fox cabeza al frente Crustáceo ahora lo domina y más afuera adelanta Trolly Frisky pasan los 500 van a los 400 metros finales y Trolly Frisky ahora pasa a dominar y despega un cuerpo Crustáceo para el segundo lugar a tres Black Giant en el tercero a dos en el cuarto Miracle Painting que no está avanzando faltando 225 para el final Trolly Frisky dos cuerpos en la delantera Crustáceo para el segundo sigue Trolly Frisky aquí en los 100 metros finales ya tiene la carrera despega cuatro cuerpos Trolly Frisky fácil gana la copa cinco segundos Crustáceo Miracle Painting cerradamente en el tercero sobre Black Giant y el resto atrás con el ejemplar 5th Edition penúltimo y caminando aparentemente algo resentido Dr. Fox que va a terminar último Crustáceo Miracle Painting cerradamente en el tercero